Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José López, soy ingeniero mecánico. Soy de Guadalajara y trabajo para Hartmann. En Hartmann diseñamos audio para automóviles y en específico mi trabajo es hacer análisis de elemento finito para mejorar los brackets en los que montamos los speakers y además para mejorar ciertas partes de los speakers. A mis compañeros ellos hacen el diseño y yo hago los análisis sobre todo de vibración y algunos análisis estáticos. Y ANSYS nos ayuda a optimizar nuestros diseños y a bajar costos. Y la idea de venir al grupo SSC a tomar este curso fue para poder meternos más en el código bajo el cual trabaja ANSYS que es APDL y poder manipular ciertos comandos que de otra manera no podríamos hacer si no conociéramos este. El curso que vine a tomar ha cumplido con todas mis expectativas. Me ha permitido conocer la sintaxis de APDL, cómo está estructurado y me ha permitido poder aprender cómo utilizarlo en mi trabajo. Y recomendaría al grupo SSC porque primero son proveedores mexicanos. Es muy fácil localizarlos. Estamos en la misma zona horaria y hay muchísima facilidad para estar en contacto con ellos. Y te atienden todo lo que solicitas, te lo atienden de manera muy rápida. Es muy serviciales. Gracias. Música 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 Música